Llegar a un nuevo país para empezar desde cero con muchas circunstancias en contra parece ya suficiente para una familia que dejó todo atrás. Milagro Reyes forma parte de una familia de venezolanos en Ocaña con su esposo y su hija, quienes tuvieron que reinventar no solo una nueva profesión, sino toda una vida. Fue un poco difícil, mas no imposible, porque gracias a que tuve una formación extracurricular en la animación y la recreación, pues me hacía un poco fácil desenvolverme con la gente, tener relaciones públicas y todo eso. Si fue un poco difícil porque yo allá me ejercía como docente universitario, tenía un cargo fijo, pero al llegar a casa la actividad de trabajar en la calle o ventas itinerantes, que en este caso son ventas ambulantes, era algo privado, que primera vez lo hacía y sin embargo pues me resultó, me fue bien. Luego de experimentar la venta ambulante de muchos productos, encontraron en la mata de sábila una nueva forma de ganarse la vida. Nosotros vendemos productos naturales a base de sábila, 100% naturales, sin conservantes, sin aditivos, y pues que hasta el momento ha sido garantizado con todos los clientes que tenemos actualmente. ¿De dónde nace Milavital? Pues Milavital nace de la búsqueda constante de un producto de calidad o un servicio para ofrecerle a la comunidad ocañera. Ya yo venía teniendo un buen rato trabajando con esto, con un buen amigo de la familia, él también es extranjero, es peruano, y pues por razones de pandemia tuvo que retirarse a su país. Luego yo con la experiencia que ya tenía y haber incursionado en el tema de la sábila junto con él, pues nace la idea de crear Milavital. O sea, tenemos varios productos, tenemos una gran variedad de productos, tenemos sabiúas, sabipiñas, tenemos la sábila tradicional, y pues lo más importante es que son productos naturales. O sea, que en todo momento garantizamos y contribuimos con la salud de la población ocañera. El aloe vera, su nombre científico, también tiene otros usos. Las mujeres la utilizan para el cuidado de la piel y el cabello. Los abuelos como bálsamo calmante, aplicando externamente en cortes, raspaduras y quemaduras. Sin embargo, a pesar de estos multiusos, a nadie se le había ocurrido pensar en jugo de sábila. Nos tocó hacer una investigación bastante profunda, pues como te venía diciendo, ya nosotros conocemos de los beneficios de las propiedades a nivel cosmetológico, pero a nivel del consumo, pues nos tocó prepararnos un poco más, porque trabajar con temas de productos para el consumo humano es delicado. O sea, nosotros estamos prácticamente con la responsabilidad de que el cliente se mantenga saludable. Entonces, si hacemos todo lo contrario, pues ahí sería una irresponsabilidad de nuestra parte. Y es que quien vende este jugo debe convertirse en una especie de médico naturista para explicar a los clientes qué propiedades tiene, para qué sirve y cómo va a reaccionar el organismo con esta bebida. La sábila que nosotros trabajamos, los productos Milavital, son 100% orgánicas. No tiene ningún tipo de pesticida ni fungicida y está garantizado para el consumo humano. Actualmente, nosotros hemos realizado muchos estudios para poder cerciorarnos de que el producto sea apto para el consumo. Y este es un indicativo que nosotros tenemos una sábila ya mayor de tres años. Tiene su corteza, la parte de abajo, blanca y no tiene cantidad de manchas acá. O sea, ese es el indicativo primero que nosotros tenemos para procesar la sábila. O sea, que esta sábila está apta para el consumo humano. Y eso es lo que hacemos nosotros en Milavital. Quise aprovechar la oportunidad para traer una sábila normal que conseguimos en el mercado o en cualquier frube. Esta sábila, como pueden ver, la corteza acá inferior es verde. Y esta sábila, más de un año no creo que tenga. Tiene muchas manchas, eso quiere decir que es una sábila joven. Y posiblemente, a la hora de consumirlo, nos vaya a traer, en vez de beneficio, nos vaya a perjudicar. Esta sábila, así como está, todavía le falta para el consumo. A diferencia de esta, que ya está apta. Nuestras sábilas vienen de la playa. Son cultivos orgánicos y garantizados. Hoy Milavital cuenta con más de 15 trabajadores, quienes lo preparan y venden porque la idea ha sido exitosa. Y la gente ya le ha acogido el gusto. Sí, o sea, en todo momento nosotros, aparte de beneficiarnos nosotros, pues el deseo de superación que teníamos de ya estar en esa carrera diaria, pues les ofrecimos también beneficios a las muchachas. En este caso también tenemos una parte de área de producción. También están otros colaboradores. Y, o sea, en este caso es una empresa porque ya manejamos más de 15 personas, o sea, bajo el mando de nosotros. Entonces, claro, obviamente les agradecemos a ellos porque ellas son las encargadas de llevar el producto puerta a puerta a los clientes. Según Milagros, aunque algunas personas de pronto no se animan a tomarlo porque no son abiertos a probar cosas nuevas, cuando lo hacen están regulando la presión arterial, eliminando el estreñimiento y además proporcionando una sensación de bienestar y energía a su cuerpo.